mexicanos tengan un excelente día hoy nos encontramos a veintiséis de febrero del año dos mil veinte Osorio Chong un pez gordo lo que le sigue un hombre cercano a Enrique Peña Nieto, él fue el segundo al mando de este barco llamado México, fue secretario de gobernación, el ángel de la justicia Santiago Nieto, señores va por él campechaneando en las benditas redes sociales pongo varias fuentes porque parece que esta es una noticia increíble e inimaginable para los de la derecha que hoy están vueltos locos desde el tema de John Ackerman en el Instituto Nacional Electoral el secretario de gobernación a ver, Osorio Chong estaba al mando de este país antes no existía secretario de seguridad pública y secretario de gobernación se unificó Juan Andrés Manuel que dice no se puede ver todo lo que hace Olga Sánchez Cordero y todo lo que hace Alfonso Durazo tenemos que hacer esta división allí no Osorio Chong era todopoderoso de hecho él era el que quería Peña Nieto como presidente este era su mano derecha bueno la unidad de inteligencia financiera le sigue los pasos a Osorio Chong quienes digan que esto pues era una noticia que no se veía venir déjeme decirle hace poco cuando capturan a Emilio Lozoya Osorio Chong sale a decir yo solo lo vi dos veces en seis años dos ocasiones se empezaron a reír todos porque hay fotografías en distintos eventos públicos él era secretario de gobernación como lo haber visto dos veces pues bueno la unidad de inteligencia financiera detectó dinero al casero de Osorio Chong recibió transferencias de Odebrecht recuerden una cosa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene acceso cuando investiga a cualquier cuenta bancaria HCBC Bancomer Banamex en México Estados Unidos etc no existe secreto bancario cuando se habla de Santiago Nieto investigando a Osorio Chong no es a ver si fue me contaron hay alguien que dijo no 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 ella tiene los pelos de la burra en la mano la transferencia fue al casero de Osorio Chong que hace tu casero recibiendo tanto dinero recuerda que hace poco capturaron a dos personas de trabajando con Osorio Chong con tres millones de pesos en efectivo los dejaron ir porque luego acreditaron que efectivamente el dinero era de procedencia lícita pero que hacen manejando tanto dinero el PRI quiere volver no hay duda de eso pero no se imaginaron que entrara Santiago Nieto Osorio Chong que le pasó Osorio Chong tenía la idea de ser el próximo presidente de México ustedes dirán oye campechaneando pero que puede suceder ahora bueno el tema de la investigación tiene que ver con estas transacciones interbancarias van a detener al casero de Osorio Chong le van a preguntar ¿por qué tienes ese dinero? ¿quién pompó? ¿por qué tú un casero tienes que ver con una empresa internacional petrolera? es que como un depósito en Oxxo a ver papá un depósito en Oxxo que será cinco mil pesos máximo no puedes recibir millones y tu casero tu casero era petrolero Osorio Chong era ingeniero petroquímico ¿qué hacía contigo de casero? no es fácil que se la sape Osorio Chong tiene una ventaja ¿recuerdan por qué Felipe Calderón está planeando su nuevo partido? ¿y por qué también Vicente Fox esta semana habló de que Martita debería de ser presidenta? hay algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha querido retirar el fuero cuando tú eres diputado federal cuando tú eres senador de la república tienes fuero no te pueden tocar ayer tuvo una altercado una una senadora de Morena Ricardo Morral dijo no la vamos a proteger pero al final la dejaron ir ¿por qué? porque tiene fuero prácticamente eres intocable no te puede meter a la cárcel Osorio Chong lo que está buscando es que prescribe el delito que caduque ¿por qué creen que él entró el plurinominal? Osorio Chong y la sobrina de Carlos Salinas Claudia Ruiz Maciú Salinas entraron de plurinominales Osorio Chong no crean que es tonto si él hubiese querido participar en la contienda a que votasen por él hubiese hecho pero no saben que tenían cola que le pisen entonces el tema de Odebrecht y esto también lo saca Carmen Aristey muchos medios de comunicación importantes autoridades federales investigan a exsecretario de gobernación y a su casero por probable participación en la trama de corrupción recuerde usted que corrupción es delito grave un delito grave significa que no puedes pagar fianza y pasar afuera pues el proceso judicial el cual estás llevando sin embargo Osorio Chong tiene fuero pero también perjudica mucho al PRI hace poco Alejandro Moreno Cárdenas presidente nacional del PRI sacó una campaña que dice échale la culpa al PRI de los logros carreteros en infraestructura pues también les vamos a echar la culpa de la corrupción y hace apenas una semana el PRI nacional sacó un comunicado diciendo que las corruptelas de Emilio Lozoya no pertenecían al PRI que un partido no es corrupto es la persona quien es corrupta pero le sale otro en menos de 15 días ahora que va a decir el PRI que va a decir Osorio Chong porque repito una de las cosas que me siento muy orgulloso he dicho que meto las manos al fuego solo por Andrés Manuel yo creo que lo haría también por Santiago Nieto es que es un hombre incorruptible hasta Alejandro Hertz Manero le tiene celos a Santiago Nieto el fiscal general de la república entonces Santiago Nieto cuando dice este señor tiene cuentas porque recibió dinero de Odebrecht de manera ilícita no tienes que dudar de lo que diga el ángel de la justicia de la 4T Osorio Chong es un pez gordo lo que le sigue la revista Proceso para quienes digan solo lo dijo Charistegui no Proceso detectó pagos al grupo constructor Tulancingo propiedad de un contratista que facilitó dos residencias de lujo a Miguel Ángel Osorio Chong y su familia que hace un contratista repito tu casero con una empresa internacional petrolera a ver te repito una empresa internacional de petróleo o sea solo se dedican a petróleo solo se dedica a porque es que que tal si le compraba una casa ay no me hagan el bendito favor Odebrecht no compraba propiedades de ese índole su rubro era el petróleo va a decir Osorio Chong es que le presenté a mi casero y fíjese que al dueño de Odebrecht pues le gustó una casa en Tulancingo o sea que va a decir Osorio Chong ya estamos en línea dice periodista hablan de la investigación en torno a Miguel Ángel Osorio Chong porque Osorio Chong es un pez gordo un pez pesado si ustedes me nombran a quienes quedaron del gobierno Enrique Peña Nieto José Antonio Emilio Curibreña pierde la elección y dice que deja la vida política Luis Videgaray recuerda que la foto era Peña Nieto Luis Videgaray y Osorio Chong es más ni José Antonio Emilio aparecía pero hizo tan mal las cosas Peña que para el PRI fue necesario meter a alguien ajeno a ellos dos que era José Antonio Emilio de hecho ni lo conocían pero la realidad es que era el trío corrupto Osorio Chong y Luis Videgaray Enrique Peña Nieto Peña Nieto lo dijo en su última entrevista con Ciro Gómez Leiva que dejaba la vida política que ella se retiraba Luis Videgaray también se retiró el único que quedaba el único que queda es Osorio Chong del antiguo régimen del PRI y ahorita te das cuenta de que la impunidad que reinó bueno él era secretario de gobernación ni modos que se hubiese metido él mismo a la cárcel es hoy y no tiene mucho porque apenas tendrá año y medio año y medio cuando sale Enrique Peña Nieto o sea no tiene mucho realmente es poco tiempo y ya le está saliendo a Osorio Chong este tipo de corruptelas terribles México tiene la capacidad de volver a ser un país de confianza para los inversionistas para los propios ciudadanos que ya dejaron de participar en las en los comisos electorales con Andrés Manuel fue algo histórico 30 millones de votos solo para él pero la participación fue gigantesca y de qué manera la gente va a volver a salir a las urnas dándonos cuenta de que si se está haciendo un trabajo ya cayó del gobierno de Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya ya fue capturado en España también cayó Rosario Robles o sea que me digan que no ha caído gente de Peña porque Andrés Manuel hizo un pacto de impunidad creo que no ve las noticias Juan Collado le piden 20 años abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas no puede caer Osorio Chong porque Osorio Chong tiene fuero sin embargo lo pueden desaforar sería petición de los senadores sería petición de Morena del PRI el propio PRI diciendo no nos desajenamos de Osorio Chong es una investigación fuerte es un tema bastante bastante increíble estos tipos no tenían llenadera denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy Capechan y andalus invito a ver mis otros videos dios no no